... ...bueno, uno de los lugares más emblemáticos y antiguos... ...de esta biodiversidad de nuestra ciudad... ...es la Alameda... ...aquí es donde... ...donde se encontraba antiguamente el nexo de unión... ...entre el casco antiguo por un lado... ...y la Marina de Marbella por otro... ...en sus inicios, en 1761... ...era, como su nombre indica, una Alameda... ...de álamos negros... ...que estaban regados por unas canalizaciones... ...y que aportaba ese agua... ...la conocida como Pila de los Peces... ...que se crea en 1762... ...posteriormente, en 1868... ...a través de un convenio entre la compañía minera... ...que explotaba las minas, los recursos minerales de Marbella... ...se crea, la Alameda surge... ...sufre una consistente transformación... ...y esos álamos desaparecen... ...y se aparecen estas especies... ...tropicales que encontramos hoy día ¿no?... ...los más importantes y destacables... ...pues la Araucaria que había... ...en un inicio había tres de ellas... ...que superan los 100 años... ...y los plátanos de sombra... ...que también superan esos más de 100 años... ...y como a modo de curiosidad... ...de esos plátanos, los marengos de nuestra ciudad... ...pues en la época de poda... ...lo utilizaban para hacer agujas de coser las redes... ...otras especies interesantes... ...por ejemplo son las bananeras... ...la yuca, la yuca... ...que el nombre científico es yuca elefantipes... ...y que en este caso se llama elefantipes... ...porque si os fijáis en los pies de esas yucas... ...pues tienen forma de un pie de un elefante... ...y bueno, lo más destacado también... ...es que es un lugar muy acogedor... ...donde en verano por ejemplo hay mucha frescura... ...y eso también se agradece por parte de la ciudadanía... ...y a parte del paisaje que es bastante interesante".